Ray Bradbury La sirena del faro 1 Allí adentro, en las frías aguas, lejos de tierra, todas las noches esperábamos la llegada de la niebla. Y llegaba. Y engrasábamos la maquinaria y encendíamos el faro en la parte de arriba de la torre de piedra. Sintiéndonos como dos aves en el cielo gris, Macdún y yo emitíamos aquella luz, roja, luego blanca, luego de nuevo roja, para que la vieran los barcos solitarios. Y si no veían nuestra luz, entonces siempre estaba nuestra voz, el enorme y profundo grito de la sirena del faro que, estremeciéndose entre los jirones de la bruma, sobresaltaba a las gaviotas. Y las dispersaba como mazos de naipes y hacía que las olas se elevaran y espumearan. Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra a ella, ¿no? Preguntó Macdún. Sí, dije yo. Eres un buen conversador, gracias a Dios. Bien, mañana es tu turno de bajar a tierra, dijo él sonriendo, de bailar con las damas y beber ginebra. ¿En qué piensas, Macdún, cuando te dejo aquí solo? En los misterios de la mar. Macdún encendió su pipa. Eran las siete y cuarto de una fría tarde de noviembre. La calefacción funcionaba, la luz enviaba sus destellos en doscientas direcciones, la sirena sonaba a intervalos en lo alto del cuello de la torre. No había ni una ciudad en los trescientos kilómetros de costa, solo una carretera, que se abría paso solitaria a través de una región muerta, hasta el mar, con unos pocos coches en ella. Aquella extensión estaba separada de nuestra roca por tres kilómetros de agua fría y algún barco. Los misterios de la mar, dijo Macdún pensativamente. ¿Sabes algo de la tormenta de nieve más endiablada de todo el océano? El mar rodaba y se hinchaba con un millar de formas y colores. No había dos iguales. Extraño. Una noche hace años estaba aquí, solo, cuando todos los peces de la mar subieron a la superficie. Algo les hacía nadar por aquí y quedarse en la bahía. Temblaban y miraban la luz de la torre que se ponía roja, blanca, roja, blanca, por encima de ellos, de modo que yo podía ver sus curiosos ojos. Me quedé frío. Eran como una gran cola de pavo real que se estuvo moviendo hasta la medianoche. Luego, sin un solo sonido, se marcharon. Aquel millón de peces desapareció. Pensé que debían haber venido de todas partes a adorar a algo. Muy extraño. Pero imagina lo que les debe de parecer. La torre, elevándose veinte metros por encima del agua, el dios de la luz que destella y manifestándose con una voz de monstruo. Nunca volvieron por aquí aquellos peces. Pero, ¿no crees que durante un tiempo pensaron que estaban en presencia de un dios? Me estremecí. Miré hacia la extensa pradera gris de la mar, que se extendía hacia la nada, hacia ninguna parte. Bueno, la mar está llena. Macdún dio caladas nerviosas a su pipa, parpadeando. Llevaba todo el día nervioso y no había dicho por qué. A pesar de todos nuestros ingenios y de los llamados submarinos, lo seguirá estando diez mil siglos antes de que podamos pisar el fondo auténtico de las tierras sumergidas, los reinos mágicos de allí abajo y conozcamos el verdadero terror. Piensa en ello. Allá abajo todavía es el año trescientos mil antes de Cristo. Mientras nosotros desfilábamos con trompetas alejándonos con paso largo de los siglos. Ellos han estado viviendo bajo la mar, a veinte kilómetros de profundidad en una época tan antigua como la estela de un cometa. Sí, es un mundo muy viejo. Ven, tengo algo especial que llevo un tiempo queriendo contarte. Ascendimos los ochenta escalones, hablando y hablando para matar el tiempo. Arriba del todo, Macdún apagó las luces de la habitación para que no hubiera ningún reflejo en las placas de cristal. El gran ojo de la luz zumbaba, girando con facilidad sobre el engrasado eje. La sirena sonaba regularmente, una vez cada quince segundos. Suena como un animal, ¿no crees? Macdún inclinó la cabeza, como si se diera la razón. Un enorme animal solitario que grita en la noche. Sentado aquí al borde de un abismo de diez mil millones de años, gritando a las profundidades. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y las profundidades responden, sí, seguro que responden. No llevas aquí ni tres meses, Johnny. Con que será mejor que te prepares. Hacia esta época del año, dijo examinando la oscuridad y la niebla. Viene algo a visitar el faro. ¿Las bandadas de peces de las que me has hablado? No, se trata de otra cosa. He tardado en contártelo porque podrías pensar que estoy chiflado, pero esta noche ya no lo puedo aplazar más porque según lo que señalé en el calendario el año pasado vendrá esta noche. No puedo entrar en detalles, tendrás que verlo por ti mismo. Limítate a estar ahí sentado. Si quieres, mañana podrás meter tus cosas en la bolsa de lona y subirte a la motora para ir hasta tierra y coger el coche que tienes aparcado en el sucio muelle del cabo y conducir de vuelta a una pequeña ciudad de tierra adentro y mantener las luces encendidas toda la noche. No te haré preguntas ni te culparé de nada. Ya ha pasado tres veces, una cada año y esta es la única vez que alguien ha estado aquí conmigo para verificarlo. Espera y presta atención. Transcurrió media hora con tan solo unos cuantos susurros entre nosotros. Cuando nos cansamos de esperar, Macdún empezó a exponerme algunas de sus ideas. Tenía ciertas teorías sobre la sirena del faro. Un día hace muchos años, un hombre se detuvo en una fría orilla sin luna, en medio del sonido del océano y dijo, necesitamos una voz que llame desde el otro lado del agua, que anime a los barcos. Haré una. Haré una voz igual a todo el tiempo y a toda la niebla que hayan existido jamás. Haré una voz que sea como una cama vacía al lado de ti durante la noche y como una casa vacía cuando abres la puerta y como los árboles en otoño que no tienen hojas. Un sonido como el de los pájaros volando hacia el sur gritando. Un sonido como el viento en noviembre y el choque de la mar contra la dura orilla fría. Haré un sonido que sea tan solitario que nadie lo pueda echar en falta, que todo el que lo oiga sollozará con el alma y los hogares se encontrarán calientes y estar dentro de ellos les parecerá lo mejor a todos los que lo oigan en las ciudades lejanas. Haré un sonido y un aparato y todos los que lo oigan sabrán, sabrán de la tristeza de la eternidad y de la brevedad de la vida. La sirena del faro sonó. He inventado esta historia, dijo Maktun tranquilamente, para tratar de explicar por qué esa cosa sigue viniendo al faro todos los años. La sirena la llama, creó, y entonces viene. Pero, dije yo, chst, dijo Maktun, mira, señaló con la cabeza a las profundidades. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar. Gracias por ver el video. ¡Gracias!